hola qué tal bienvenidos a una nueva emisión de magazine mujer quédense ahí pegaditos a la pantalla de canal 2 porque hay un programa súper completo para compartir antes debo agradecerles a todos los que cuidan mi imagen en el cuidado de mi cabello gracias enorme a todo el salón de norma belfiore las manos miren qué lindo este color por supuesto fue elección de lorena de deco uñas lore gracias me encantó es un coral con un tono rojo muy muy lindo y este polerón que me dicen de este polerón divino el color el cuello súper abrigado ideal para esta época donde lo encuentran en copelia indumentaria copelia tiene dos locales uno está ubicado en la calle catamarca mil 768 y el otro en la calle san juan mil 842 y todo mi make up por supuesto es de dorothy gray ahora sí comenzamos con magas y mujer